Buenos días y bienvenidos a todos a esta nueva sesión de conversaciones entre expertos, una iniciativa que la Fundación Naturi organiza conjuntamente con el capítulo español del Club de Roma y que hoy cumple su octava edición. El objetivo de esta iniciativa siempre ha sido acercar el conocimiento sobre temas de actualidad, de interés relevantes en materia de energía, medio ambiente y sostenibilidad. Y esto es lo que vamos a hacer hoy sobre un tema clave y fundamental en esta lucha contra el cambio climático en la que todos estamos inmersos como son las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, los objetivos que tenemos de reducción de estas emisiones son realmente irrenunciables en primer lugar y en segundo lugar muy retadores y con unas implicaciones enormes para la sociedad en su conjunto. Desgraciadamente además la situación que estamos viviendo ahora en el sector energético pues hace que todavía probablemente se complique un poco más. Bueno, con este entorno creemos que es fundamental saber realmente dónde estamos en términos de emisiones, una visión global, por sectores, cómo ha venido evolucionando en estos distintos sectores y entre otras cosas con un objetivo muy claro y es ser capaces de focalizarnos en aquellas áreas que nos van a dar una mayor eficiencia en esta lucha tan realmente que estamos emprendiendo. Y también es muy importante saber cómo va a influenciar o cómo va a impactar en los distintos sectores de la economía y en un sector, por hablarlo de manera global, tan fundamental como es el empresarial como motor de la sociedad. Necesitamos tener un camino sostenible que en términos de apoyo por parte de la sociedad pues sea efectivamente mantenido en el tiempo. Bueno, para hablar de este tema tenemos hoy a dos grandes expertos que nos van a trasladar sus expectativas, sus opiniones, su visión como son Cristina Rivero, Cristina es la directora del Departamento de Energía, Industria, Medio Ambiente y Clima de la COE por lo tanto un referente desde el punto de vista de la visión empresarial y tenemos también a Luis Robles, Luis es socio de Licken Carbon Hub, una consultora global en cambio climático que además es la autora del anuario que todos los años edita la Fundación Naturgy sobre la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero fundamentalmente en España. Bueno, para moderar esta charla entre Cristina y Luis tenemos a un no menos experto como es Ramón Roca, editor y director del periódico de la energía. Para finalizar, como es habitual, después del debate o de la conversación entre Ramón, Cristina y Luis pues tendremos la presencia de José Manuel Morán, vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma que nos trasladará sus conclusiones o sus reflexiones sobre lo que hoy aquí tratemos. Bueno, dar muchas gracias a todos los que están aquí presentes en la sala a todos aquellos que están conectados online, a nuestros invitados por supuesto y a José Manuel por su presencia aquí con nosotros y simplemente recordar que todos los documentos y todos los contenidos elaborados por la Fundación Naturgy esta sesión, como todos aquellos que elaboramos en otros ámbitos y estudios están disponibles en la página web de la Fundación para su descarga o visionado de manera gratuita. Por mi parte nada más, yo cedo la palabra ya a los expertos, Ramón, el turno es tuyo. Pues muchas gracias Manuel y bueno, como tampoco tenemos mucho tiempo, ya los han presentado Luis y Cristina, vamos a comenzar directamente estas conversaciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y vamos a hablar principalmente sobre los datos que se reflejan en un estudio que habéis realizado Luis para la Fundación Naturgy y me gustaría saber, bueno, pues más o menos qué es lo que ha sucedido en España en cuanto a las emisiones y se han reducido o no en los últimos años de 2005-2020 que es en lo que habéis hecho el estudio. ¿Qué nos puedes contar? Pues muchas gracias Ramón, lo primero de todo agradecer a la Fundación que nos haya dado la oportunidad de trabajar con ella en la elaboración de estos estudios, es el tercer año en el que realizamos este estudio, este análisis de los datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y para mí desde luego es un placer estar aquí con todos vosotros, con las personas que están atendiendo desde casa y de nuevo con Cristina que ya hacía tiempo que no coincidíamos. Lo que nos dicen los datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero en la serie histórica 2005-2020, 2020 es el último año disponible, por lo tanto, digamos que siempre vamos con ese calaje de tiempo de la publicación, es que España, digamos, está haciendo sus deberes en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero, en esos 16 años de la serie histórica el resultado es un 37% de las emisiones brutas globales, que se reflejan también en unas emisiones per cápita, una reducción de emisiones per cápita del 30%, digamos que ya tenemos la primera fotografía de que estamos recorriendo el camino que tenemos que llevar a cabo porque estamos en la Unión Europea, porque somos, digamos, un país responsable y porque además damos cumplimiento con todas nuestras obligaciones con los acuerdos internacionales, Acuerdo de París, entre otros. Y no es únicamente el único dato positivo, yo recalcaría otro también, y es que la intensidad de las emisiones, la cantidad de CO2 equivalente de gases de efecto invernadero que necesitamos para generar un millón de euros del PIB, para generar riqueza, también ha caído significativamente. En 2005 necesitábamos casi 475 toneladas de CO2 equivalente por cada millón de euros y ahora pues estamos un poquitín por debajo de 245 toneladas. Digamos que es un salto también importante que indica que la economía depende cada vez menos, aunque todavía tiene una dependencia fuerte, pero cada vez menos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde 2005 yo creo que también merece la pena decir que en España, desde 1990, que es el año de referencia que teníamos del protocolo de Kioto, España tenía un compromiso que era subir sus emisiones un 15% y en efecto desde el 90 hasta ahora lo que hemos hecho es aumentarlas un 9% y ha habido un pico hasta 2005 y 2005 es cuando se produce el máximo de emisiones en España y es cuando ya nos hermanamos con Europa y a partir de ahí sí que hay una senda de reducción que sigue España igual que la Unión Europea que lleva reduciendo desde el 90 y no ha sido nuestro caso. Nosotros en 2005 es el punto de inflexión de ir subiendo porque teníamos un desarrollo económico más lento y ahí hemos tenido un margen que nos permitía también crecer y a partir de ahí es cuando se ha producido la bajada. Pero además digamos que no todos los sectores económicos lo están haciendo al mismo ritmo. Hay un sector, sobre todo el energético, que es el que digamos se está tirando de esta reducción de emisiones. ¿Qué nos podéis contar al respecto de cuáles son estos sectores económicos que más están trabajando en este aspecto y también a lo mejor que nos podríais decir de a quién le deberíamos dar un tirón de orejas o quién se tendría que poner un poco las pilas de cara al futuro? Empejo yo. En datos de la serie histórica en estos 16 años, si cogemos los cuatro grandes grupos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que son los usos de la energía, las emisiones debidas a los procesos industriales, sector de agricultura y ganadería y residuos, vemos que el 76% de las emisiones se están produciendo en el uso de la energía. Digamos que ahí, tanto para el transporte, para la producción de energía eléctrica, el uso en aplicaciones térmicas en industria, en domicilios, en comercios, es el grueso de nuestras emisiones. Esa proporción es algo inferior a la de otros países europeos, pero ahí es donde digamos que tenemos el gran foco, donde podemos poner la lupa y ver cómo, por ejemplo, dentro de ese grupo, las emisiones que más se han reducido y que se han reducido muy significativamente han sido las de generación de energía eléctrica, hasta un 70%, tomando 2020. Es verdad que 2020 es un año especial, luego si queréis lo comentamos porque es, digamos, nuestro año de la pandemia y ha habido una reducción muy importante de nuestra actividad económica, de transporte, todas las actividades se han ralentizado, pero digamos que aún así las reducciones en algunos sectores han ido continuando. El uso de energía también en el sector residencial ha caído un 10%. Sin embargo, desde 2013-2014, las emisiones del sector del transporte han ido aumentando, ahí teníamos, digamos, un punto de inflexión, cayeron a partir de 2005, de una forma, digamos, más acusada con la crisis económica de 2007-2008, pero vemos cómo es un sector que, digamos, se le debe prestar una mayor atención porque además es un sector que no está centralizado, evidentemente, en grandes focos de emisión, sino que es toda la actividad del transporte de mercancías por carretera, nuestro propio transporte, el uso de vehículos privados, institucionales, etc. Por lo tanto, digamos que es, desde mi punto de vista posiblemente, uno de los sectores donde más atención hay que prestar y donde hay que esperar nuevas medidas tecnológicas o nuevos avances para poder, de alguna manera, seguir en la senda de la reducción. No olvidemos que en 2050 el nivel es cero, el nivel neto entre emisiones y absorciones tenemos que llegar a un equilibrio y a partir de 2050 a tener más absorciones de CO2 que emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es un reto que yo creo que todavía no estamos, no somos conscientes ninguno de todo lo que hay que hacer y todo el cambio que hay que realizar. Y otro dato importante, la industria, ¿no? La industria ha reducido desde 2005 un 36% sus emisiones, que siempre parece que pasa desapercibido, pero ha habido también una reducción muy significativa. Pero, y, quiero decir, conseguir reducir las emisiones con la economía creciendo es posible porque muchas veces la gente dice, no, es que esto, bajamos las emisiones porque la economía no va bien. Entonces, dices, ¿se está consiguiendo que eso, digamos, que las empresas sean capaces, digamos, de ser eficientes en cuanto a reducción de emisiones, en cuanto a seguir creciendo y a la vez poder reducir sus emisiones? Hombre, hay un desacoplamiento claro entre el PIB y las emisiones, sobre todo a raíz de la implementación de políticas climáticas, a raíz de la introducción del comercio de derechos de emisión. En el informe se puede ver perfectamente baja. Está claro que sin actividad económica menos emisiones. Y, de hecho, el año 2021 ha habido un repunte de las emisiones. Esa bajada que se refleja en el informe, en 2020, en el año 2021 hay un repunte del 5,1% en los datos provisionales, que es lógico debido a la reactivación de la economía, pero sí que hay una clara tendencia a separar la generación de riqueza de las emisiones de gases de efecto invernadero, que yo creo que sí que está muy consolidada. Claro, yo creo que para conseguirlo, evidentemente, hay que poner en marcha muchas medidas, muchas políticas, utilizar fuentes de energía renovable, libres de emisiones de gases de efecto invernadero, no solo para la generación de electricidad, sino, digamos, la sustitución de los actuales combustibles fósiles, empleo de la bioenergía, que se le considera por su ciclo de vida como de emisiones cero, siempre que sea con un origen sostenible, va a posibilitar mantener esa actividad económica, pero sin emisiones de gases de efecto invernadero, y a pesar de que hay impactos económicos, también es verdad que hay nuevas oportunidades para nuevos entrantes en ese sector de la economía, en nuevos sectores de la economía. Por lo tanto, ese es el reto del objetivo, no es reducir las emisiones para llegar a cero. La propia Convención Marco, de la que nace todo este trabajo, desde 1992, lo que indica es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como objetivo de la comunidad internacional, sin comprometer el crecimiento económico, y además asegurando, por ejemplo, la producción alimentaria. Es decir, que se busca que el mundo cambie, pero no que, digamos, retroceda, porque son los impactos del cambio climático y de otras cosas los que nos pueden hacer ir para atrás en nuestra propia actividad económica. ¿Y cómo lo veis vosotros? ¿Estamos en el buen camino? ¿Se puede llegar a cumplir esas emisiones netas cero en 2050? ¿Está, digamos, España o Europa preparada para lograrlo o no? Tú, Cristina. Yo creo que tienen que pasar muchas cosas para que eso pueda pasar. Primero porque, pues fíjate que hemos reducido las emisiones en la Unión Europea en un veintitantos, 26% igual, desde el 90. Ahora, en ocho años de aquí a 2030, tenemos que ir 30 puntos porcentuales más. O sea, en ocho años tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo más grande de lo que hemos hecho desde que empezamos con los acuerdos, con el protocolo de Kioto, con el acuerdo de París. Entonces, ahí hay una senda que está claro y el objetivo está claro, pero llega un momento que esto no va a depender. Que haya más descarbonización no va a depender a partir de un punto de las voluntades de los gobiernos ni de que pongamos compromisos. Depende de que haya un desarrollo tecnológico que acompase con eso. Hay un estudio de la Agencia Internacional de la Energía que dice que el 50% de las tecnologías que serían necesarias para descarbonizar totalmente la economía en 2050 no está disponible en el mercado. Están disponibles para 2030, de aquí a 2030 podemos descarbonizar, vamos, hasta el objetivo que tenemos marcado con lo que tenemos, haciendo más eficiencia energética, más renovables, más cambios de procesos, pero llegar al cero neto de 2050 va a implicar un desarrollo tecnológico que está por ver si vamos a conseguir y un cambio de comportamiento también de la sociedad que yo creo que también es un factor fundamental. Yo con la tecnología no tengo ninguna duda y las empresas, lo comentábamos antes, las empresas se han ido adaptando a los retos de la humanidad y han ido cambiando. Tú miran la generación de electricidad, todas las tecnologías han ido sucediendo uno a la otra, cuando los retos eran distintos, las empresas han estado a la altura, la tecnología ha estado a la altura y eso se materializa y pasa. Ahora, el reto es de tal dimensión que sin un cambio de comportamiento, mientras sigamos consumiendo como consumimos y mientras el resto del mundo quiera consumir como consumimos en Europa y vivir como vivimos en Europa, pues ahí tenemos también un reto que ya se nos escapa un poco a todos, yo creo. Sí, yo creo que mirándolo de un punto de vista estrictamente técnico, necesitamos no solamente un cambio de actitud en el consumo, necesitamos que, al menos en Europa, ese cambio tecnológico se produzca, creo que tenemos una situación de privilegio porque el papel de la Comisión Europea y, por ejemplo, la actual presidenta de la Comisión Europea, su eje fundamental ha sido, nada más llegar a su cargo, ha sido poner en marcha el acuerdo verde europeo y ese pacto verde lo que significa es acompañar no solamente todas las medidas de cambio climático, sino, de alguna manera, el generar esos cambios o esos modos de consumo que tenemos los ciudadanos que ir, digamos, asimilando. No se trata de volver, insisto, a la caverna, no se trata de estar iluminado, se trata de hacer las cosas de una forma mucho más racional y evitar el derroche. Por otro lado, viendo, digamos, los equilibrios entre las emisiones y las absorciones, parece llegar a cero neto, sí que me gustaría hacer, digamos, hincapié, muchas veces hablamos de la reducción de las emisiones, de la mitigación, me gustaría hacer hincapié en el otro lado, en la parte de las absorciones. España es el segundo país europeo, aunque muchas veces no lo asimilamos, en superficie de bosque. En la serie histórica, entre 2005 y 2020, las absorciones netas de carbono han estado entre 33 millones y medio, 39 millones y medio, dependiendo del año. 2020 fue un buen año de absorciones relativamente y supuso aproximadamente un 14% de las emisiones brutas, es decir, que tenemos una compensación hasta de un 14%. Eso viene a ser casi un poco más de lo que emitieron los procesos industriales, las descarbonataciones, que digamos que son técnicamente complejas de poder evitar o de poder sustituir. Lo que creo que tenemos que hacer es, digamos, ser conscientes de que tenemos una labor en la recuperación de los bosques, en la recuperación de todos los territorios que se han quemado, en cuidarlos, no solamente por las absorciones de carbono, sino por todos los beneficios ambientales que llevan acoplados. El poner la vista en el litoral, en los uvedales, en el litoral marino, en lo que se llama el carbono azul, que nos abre, digamos, una nueva perspectiva, una nueva posibilidad de aumentar esas absorciones, porque al final son los que nos van a dar el balance. Si miramos ese 13%, más o menos, que suponen las absorciones en 2020 frente a las emisiones netas, sin embargo, no llegan para cubrir otra parte difícil de poder mitigar o de poder reducir, que son las del sector agrícola y ganadero, que estarían, digamos, físicamente más cercanas a las propias absorciones. Luego, ahí tenemos un camino, yo creo que muy importante que recorrer, un camino que realizar, y ahí sí que dependemos mucho de la actuación de las administraciones públicas. La gobernanza, en ese caso, tiene muchísima importancia. ¿Y de las empresas, Cristina? ¿Están trabajando en toda esta materia de sostenibilidad de ESG, o es una moda, digamos, pasajera? ¿Se lo están tomando en serio? ¿Lo quieren meter en su ADN, todo esto? Yo creo que para las empresas dejó de ser una moda cuando el CO2 tuvo un precio, porque ahí ya no era una moda, era un impacto directo en tu cuenta de resultados, con lo cual, ahí moda poca, y es verdad que ahora estamos en otro nivel en el debate de la sostenibilidad, ¿no? Pero lo que hemos visto cuando la pandemia, por ejemplo, y salió todo el debate de, a ver, con la crisis que tenemos, ¿realmente esto de la sostenibilidad va a tirar para adelante o va a pararse? De hecho, la presidenta de la Comisión Europea presentó el Pacto Verde en diciembre de 2019, coincidiendo con la cumbre del clima en Madrid, y justo después vino la pandemia, y al final lo que hemos visto es que para acceder a todos los fondos europeos Next Generation, hace falta estar alineado con los objetivos del Acuerdo de París. Que cualquiera que tenga que acceder a esos fondos tiene que incluir la sostenibilidad en sus planes, y en CO2 eso lo estamos viendo, y eso ha dado lugar a nuevas alianzas, a proyectos cooperativos que no existían, y yo sí que creo que es una realidad en las empresas y que ninguna está al margen. Y entiendo que irá más todo esto. Irá más en la medida en que los compromisos, como decíamos antes, son unos compromisos que te aprietan el zapato mucho, y luego que realmente yo soy de la opinión de que si no conseguimos hacer de esto una oportunidad para las empresas no va a pasar. Si pasa y si llegamos a la descarbonización total de la economía, va a ser porque las empresas vean ahí que es una oportunidad de negocio y que esto se puede hacer con crecimiento económico, si no yo creo que el resto es hacernos trampas en el solitario. Y eso creo que se puede hacer, y en España estamos en una posición, yo creo, bastante buena en empresas punteras, en renovables lo hemos visto, pero también en gestión del agua, en adaptación al cambio climático, tenemos ahí unos nichos de actuación que yo estoy segura que las empresas españolas van a aprovechar y que van a conseguir convertir esto en una oportunidad, porque si no, no va a pasar. A nosotros nos gusta decir, las empresas, que este 50% de tecnologías que hacen falta, que os decía antes, ¿quién las va a poner en el mercado? Pues la innovación que viene de las empresas. Entonces, las empresas son las únicas capaces, yo creo, de dar las soluciones que requieren estos retos tan enormes que nos hemos marcado. Y sin duda para que también sean competitivas en el futuro, porque si no es una competencia. Es que ese es el reto que tenemos, que nosotros estamos diciendo, ¿qué le hace falta a la empresa española para poder embarcarse con esto? Pues es unas cosas muy fáciles. Lo primero, estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. Aquí hacen falta inversiones, calcula la Comisión Europea, 400.000 millones de euros adicionales para cumplir con la vuelta de tuerca que supone el Feed for 55. Eso se va a pagar en su gran mayoría por el sector privado. La seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria, es una cosa fundamental. Apoyo a las empresas para las inversiones que hacen falta. Todas estas nuevas tecnologías que nos hacen falta y el escalar, las que tenemos ahora y nos pueden dar esos nichos de reducción, requieren de apoyo. Colaboración público-privada, que tiene que ir a otros niveles, que no se trata de reunirnos y ver cómo hacemos enmiendas a una ley, sino que aquí hay que poner en marcha modelos de colaboración público-privada que vaya mucho más allá de lo que estamos acostumbrados. Y luego lo que tú decías, igualdad de condiciones con nuestros competidores fuera de la Unión Europea. Porque no se nos escapa que, por ejemplo, en la industria manufacturera, la tasa de electrificación es del 32 y pico por ciento. Hay un margen que sí que se podrá electrificar, pero hay, lo decía Luis, las emisiones de los procesos de descarbonatación. Hay, por ejemplo, el sector cerámico. El sector cerámico ya utiliza 100% gas natural porque ha hecho todos los cambios desde que está en el ETS y desde que tiene que ahorrar y ahora ya ni os cuento con el escenario que tenemos. Bueno, hay unas emisiones que hoy por hoy no se pueden reducir en algunos sectores y ahí hace falta apoyo para que eso se desarrolle. ¿Y qué herramientas se tiene que encontrar la empresa o lo que tiene que utilizar la empresa para poder reducir aún más sus emisiones y que esta acción climática vaya más también por parte del sector económico? Yo creo que hay una combinación de factores regulatorios, digamos, de lo que nos dicen las leyes y las normas que tenemos que cumplir y luego también hay una presión del mercado. Y en el mercado tenemos, digamos, para una empresa están aquellas otras empresas a las que, digamos, da servicio y los consumidores. Si me fijo en esas pymes o en esas empresas, digamos, que ya tienen un mayor tamaño, pero que de la buena se encuentran un poco en medio de toda esta, digamos, vorágine regulatoria, que no han tenido que hacer, digamos, un esfuerzo desde 2004 o 2003 cuando se empezó a implantar el sistema de comercio y derechos de emisión, que ha sido, digamos, un poco el, de alguna manera, el motor y la revolución, sobre todo para todo este cambio tecnológico, los sectores que están bajo esta directiva de comercio y derechos de emisión. Lo que, de alguna manera, han estado viendo durante estos años ha sido un cambio que estaba llegando, pero yo creo que ya tienen una presión porque las empresas, digamos, que ya tienen un cierto tamaño, encuentran una ventaja competitiva en la sostenibilidad. Y de ahí, ellos, por ejemplo, lo que tienen es un cálculo de huella de carbono y, por lo tanto, demandan, para reducir su huella de carbono, a su vez, servicios con un nivel de emisiones cero o muy limitado. Y luego, por otro lado, digamos que los consumidores, pues estamos cada vez buscando, o cada vez hay más personas que buscan productos que tienen bajo impacto ambiental, productos ecológicos, productos que anuncian al menos que están reduciendo su huella de carbono. Por lo tanto, digamos que la empresa lo que siente es que tiene que realizar esas acciones de gestión de emisiones y de gestión de sostenibilidad, posicionarse de verdad y tomar acciones para seguir en el mercado, para poder, digamos, seguir viva. Y ese yo creo que es un cambio que va a arrastrar, lo vimos, por ejemplo, hace ya muchos años con la ISO 14001, como el hecho de que la gestión medioambiental que se empezó a implantar en las grandes empresas empezó a tirar de toda esa cadena de suministro, de toda la cadena de valor y, por lo tanto, hasta las empresas más pequeñas hoy en día sabemos que tenemos que tener implantados sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión medioambiental, incluso reducir o neutralizar nuestras emisiones de gases de gestión invernadero. Luego, al final, digamos que es algo que no es que se imponga de un día para otro, pero que en el término de estos 16 años yo creo que hemos visto un cambio sustancial en posicionamiento, en mentalidad y en voluntad de realmente hacer ese cambio. Y para mí ha habido también un hecho decisivo que ha sido el que entrara al sector financiero a tope con estos temas y con sus compromisos no solo de canalizar los flujos económicos hacia inversiones sostenibles y tenemos todo el mundo que da para varias charlas de estas de la taxonomía europea y demás, pero tienen además los compromisos de descarbonizar las carneras de sus carteras de clientes y estamos viendo una cosa que nosotros que nos dedicamos a esto desde hace 30 años a mí me maravilla, que es bancos con objetivos de reducción de sus clientes por sectores, que esto es increíble, pero realmente eso también ha dado una vuelta de turca, el reporte, los requisitos de reporte y también la implicación del sector financiero en los objetivos de descarbonización, yo creo que ha dado un impulso también muy grande. Yo de lo que sé un poco es del tema energético y sí he notado que en los últimos años, no sé si es por cuestiones de posicionamiento empresarial o que seguramente sea por ello, pero sí veo cierto enfrentamiento en el sector en cuanto a qué es mejor para reducir las emisiones, si electrificar la demanda o que haya una neutralidad tecnológica y que todo el mundo pueda participar con distintas tecnologías, todo lo que sume, digamos, es bueno para la reducción de emisiones y que no todo se ponga en la misma cesta. Entonces, yo no sé vosotros qué opináis al respecto, si sois más de esta segunda teoría, de la que yo, por ejemplo, personalmente sí soy partidario, pero me gustaría saber vuestra opinión al respecto de esto, si debe ser tener cuanto mayor abanico mejor de tecnologías para reducir las emisiones o poner, digamos, todos los huevos de la cesta en la electrificación de la demanda. Yo creo que estamos viviendo estos días un ejemplo muy claro de, desde que yo era pequeñita, una de las virtudes del sistema eléctrico español era la diversificación de su mix de generación, y estamos viendo ahora cómo tener diferentes tecnologías nos está ayudando a salir de crisis porque la realidad es muy tozuda y el contexto no siempre se puede manejar. Yo, por supuesto, neutralidad tecnológica, porque viniendo de donde vengo solo faltaba que dijera yo que neutralidad tecnológica no, pero es que además lo creo de verdad. Yo creo que aquí hay hueco para todo el mundo, las reducciones que necesitamos son tan enormes que cualquiera que pueda aportar, yo creo que tiene que jugar su papel y poner todas las cestas en el mismo huevo, no sé, a mí me parece muy arriesgado, cuanto menos. Yo voy a dar otra visión y es la de que al fin y al cabo estamos en un sistema de mercado, en todo lo que hacemos en la Unión Europea, digamos que se impone el sistema de libre mercado, por tanto las tecnologías que triunfarán serán las que consigan los objetivos de reducción al menor coste, y ese va a ser el recorrido. Nosotros estamos viendo ahora, trabajamos en soluciones que hace, no 10 años o 15 años, hace dos años a mí me parecían ciencia ficción. Al final, por ejemplo, todo el tema de los combustibles sintéticos, el uso de, por ejemplo, el destino de todo lo que podrían ser residuos sólidos urbanos para obtener el carbono de origen biogénico con ese destino y poderlo combinar con hidrógeno verde para hacer un hidrocarburo, pero de forma sintética, y no solamente con emisiones cero, sino con emisiones negativas, tendrá un coste muy elevado toda esa cadena, todo ese proceso. Triunfará o no triunfará en función de cuánto cueste ese kilómetro recorrido con ese combustible sintético frente a lo que cueste con otra fuente de alimentación, con la batería, o con una batería eléctrica, o con una pila de combustible. Entonces, creo que al final, digamos, ya no hay una lógica de os imponemos esta tecnología, este es el camino que hay que recorrer, sino que hay un abanico de tecnologías que surgen en el mercado por propia iniciativa, hay unos mecanismos muy potentes en la Unión Europea, o sea, yo creo que nunca somos conscientes de eso en el contexto internacional, lo que significa que tengamos esos fondos de recuperación, o que tengamos esos fondos de apoyo a la innovación tecnológica en la Unión Europea, y al final, digamos, que bajo unos criterios se pueden desarrollar esas tecnologías y cada una tendrá un recorrido en función de cómo satisfaga el mercado al menor coste. Y esas expectativas de coste de las tecnologías lo hemos visto también en el caso de las renovables, por ejemplo, como la reducción de los costes de las renovables era inimaginable al principio. Bueno, pues ha pasado, yo tengo mucha fe en que el desarrollo tecnológico, si realmente es una apuesta decidida y que sea un proyecto país, porque al final yo creo que se trata de esto, lo que no puede ser es vaivenes políticos, ni compromisos sí o compromisos no en función, aquí tiene que haber una apuesta clara, y si hay una apuesta clara es que las empresas van a ir por ahí. Eso desde luego, y luego también el hecho de que las empresas estén haciendo todos estos esfuerzos y que también se puedan ver apoyados por la administración, por el Estado, al igual que otras tecnologías como las renovables u otras han podido tener ese apoyo para poder desarrollarse bien. Yo creo que es una oportunidad también única y aprovechar también todos los fondos europeos y todo ello. Entonces, yo creo que estamos ante una oportunidad única, diría yo, yo no sé vosotros si pensáis algo parecido, de poder liderar todo esto desde España, en Europa. Estamos, me parece, en un 27% de ejecución de los fondos que teníamos para este año, que es verdad que vamos retrasados, que al final aquí hay un reto para la administración española también de canalizar todos esos fondos, que no es fácil, pero es que es ahora o nunca. Es que tenemos que ser capaces sí o sí de que ese dinero llegue a las empresas. Entonces, en COE estamos haciendo un seguimiento muy detallado de qué es lo que llega de verdad a las empresas y estamos allí presentándole al gobierno alternativas y ayudas, simplificaciones, por ejemplo, en el sector energético, estando aquí, simplificaciones de las tramitaciones. O sea, hay cosas que claro que se pueden hacer para acelerar la llegada de fondos. Yo quiero ser optimista, no podemos dejar pasar la oportunidad. Bueno, otro de los asuntos del debate es, bueno, y sobre todo de la actualidad, es la crisis energética que se está viviendo en Europa, la guerra o por la invasión de Rusia a Ucrania, y que todo eso ha trastocado todo el mercado energético, diría que mundial, pero principalmente en Europa y lo estamos sufriendo desde hace ya más de un año. Y todo esto, digamos, ha trastocado todos los planes de la Unión Europea en cuanto a la acción climática y ya se están oyendo mensajes de que hay que acelerar toda la transición. ¿Creéis que es posible el poder hacer todo esto, el reducir más las emisiones, el ponernos más las pilas en acelerar la transición energética y dejar o reducir el consumo de combustibles fósiles, en este caso del gas, apartando al principal suministrador europeo, que ha sido Rusia hasta ahora? ¿Creéis que es posible el poder hacerlo o es más un mensaje de cara a la galería por parte de la Comisión Europea? Yo creo que al final, es lo que decíamos antes, el mensaje de acelerar la transición energética y acelerar la sostenibilidad es el mismo que salió de la pandemia y es el que sale ahora de la crisis energética, porque al final las medidas son buenas per se. Las medidas que hacen falta para luchar contra el cambio climático, reducir la dependencia energética, podemos hablar de disminuir la contaminación atmosférica y evitar las muertes, de reducir la dependencia energética, podemos no llamarme cambio climático y estamos hablando de lo mismo, o sea, hay medidas que son objetivamente buenas y que tenemos esa ambición y esa hoja de ruta en la Unión Europea y yo creo que no va a cambiar. Ahora, también hay que darse cuenta de la situación en la que estamos y que estamos en una situación de emergencia y estamos en un sitio en el que coges un coche y llegas a un sitio donde gente como mis hijos está pegándose tiros y eso es la realidad que tenemos ahora y con un impacto económico en las empresas muy gordo. Yo creo que no tenemos tampoco que volvernos locos, ahora mismo hay que dar respuesta a lo que hay que dar respuesta y hay empresas que lo están pasando mal, pues habrá que dar ayudas directas, habrá que utilizar todas las flexibilidades que ofrece la Comisión Europea porque está cambiando el marco temporal de ayudas en función de la crisis, bueno, pues todo eso tenemos que aprovecharlo porque tenemos que salir de donde estamos ahora, igual que tuvimos que salir de la pandemia con las vacunas. Ahora, más a largo plazo, es que yo creo que no hay que confundir el horizonte, reformas que van a tener impacto más a futuro, pues a lo mejor hay que hacerlas conjuntamente y de forma más sosegada, lo cual no quita que estemos ahora apostando por salir de esto como podamos, para mí no significa que estemos renunciando a los objetivos que tenemos de descarbonización o de lucha contra el cambio climático, yo creo que hay que separarlo un poco y de esto, pues nosotros creemos, yo creo que esto se sale con más Europa y más todos juntos y lo que decimos es, bueno, no pongamos en marcha medidas que por apañar ahora un roto nos vayan a hacer daño en el futuro, eso sí que es lo que tenemos que tener en cuenta, que no haya discriminación con el resto de países de la Unión Europea, sobre todo de cara a proteger la competitividad de nuestra industria y que seamos capaces de salir de esta crisis pero sin comprometer otras cosas que son las que teníamos claras, que eran las por las que queríamos luchar en la Unión Europea y que yo creo que las seguimos teniendo claras. No sé si hay una, digamos, necesidad de reducir el consumo de gas de Rusia, Rusia es el principal, hasta principios de este año, hasta febrero de este año, era el principal suministrador de gas natural y de hidrocarburos, derivados del petróleo y derivados del petróleo de la Unión Europea. Quien más se ha beneficiado ha sido Alemania y los países, digamos, más cercanos, han sido, digamos, los mayores consumidores de una energía que resultaba más barata. España no estaba en esa situación y España, digamos, que generó, digamos, una solución a la necesidad y ahora parece que hemos hecho de la necesidad virtud. Tenemos lo que ahora busca Europa, una diversificación del suministro de gas natural, tenemos una política o una implantación de energías renovables por encima de la media europea y estamos acelerando en ese proceso de aumentar esas energías renovables o en suministro esas energías renovables y de buscar, digamos, otras alternativas en función fundamentalmente de cómo podemos desarrollar el hidrógeno verde. Y otras alternativas, como decía antes, que no están a lo mejor exactamente en el foco de la Unión Europea, pero sí de muchas empresas o de algunas empresas españolas, como todo el tema de los combustibles sintéticos. Entonces, creo que estamos en una posición, o sea, vemos muy lejana la guerra, no la deberíamos ver tan lejana porque nos afecta y nos afecta de una manera muy directa, o no es el momento de ponernos tremendistas y decir que ojalá físicamente no nos llegue a, digamos, a llegar o a afectar, pero es evidente que vivimos una situación de excepcionalidad. La Comisión Europea presentó en mayo un plan, el Repover EU, que lo que hace es pisar el acelerador. Creo que en esa necesidad de aceleración nosotros estamos ya algo por delante de lo que Centro Europa o Europa del Este está, porque teníamos una situación de partida diferente, pero eso nos hace ser ahora mismo creo que algo más competitivos frente a lo que posiblemente empiece o esté sucediendo ya, pero veamos dentro de unos meses en resultados económicos de los países centroeuropeos y especialmente Alemania. Igual lo que tenemos que hacer es no fijarnos tanto en vuelcas de tuercas de objetivos, objetivos, objetivos y centrarnos más en las herramientas que nos van a permitir ir alcanzando esos objetivos, porque a veces nos volvemos un poco locos con darle vueltas de tuerca y más y más y más en el objetivo y descuidamos un poco cómo vamos afianzando esas reducciones. Al final tenemos, digamos, la próxima fecha es 2025, más o menos, para ponerse un... a ver cómo está avanzando Europa en cuanto a reducción de emisiones y todo eso y habrá que ver si los números van saliendo o no, si habrá que acelerar o no estas palancas para seguir reduciendo las emisiones o qué hacer, o mantenerse así. La verdad es que es un momento bastante importante en cuanto a la reducción de emisiones se refiere y, por ejemplo, este año volvemos a tener otra COP, en este caso la COP27 en Egipto y que empieza ya a tomar, digamos, cierto protagonismo todo lo que está sucediendo de la crisis energética, ¿no? Entonces, y se está poniendo hincapié en todo esto que estamos hablando de que hay que acelerarlo todo, ¿no? Bueno, ¿qué esperáis de esta COP27 en cuanto a esta lucha climática, se refiere tanto por parte de España como por parte de la Unión Europea? Yo creo que hay que centrar las expectativas en las cumbres del clima. Primero porque aquí negociar ya no hay nada que negociar. Están negociados los acuerdos, está claro el esquema que hay que seguir y ahora se trata de implementar lo que se ha negociado. Entonces, esta COP llega en un momento en el que realmente, a nivel de negociaciones, tampoco se esperan grandes cosas porque no toca, no por el contexto, sino porque el año que viene es cuando empieza lo que llaman el Global Stock Take, el poner encima de la mesa todos los compromisos de todos los países y ver si esto nos conduce a donde queremos ir o no. Y ese va a ser un momento importante, pero ahora estamos preparando ese momento. Está el tema de presentar mayor ambición climática y ha habido algunos países, pero tampoco se espera porque no tocan el proceso, que vayan a anunciar grandes cosas y el escollo como siempre, más siendo una cumbre que se desarrolla en África, es el tema de la financiación y de cómo se materializa el compromiso de los 100.000 millones de dólares anuales que era para 2020 y que no se ha conseguido y hay que empezar a negociar cómo vamos a subir ese compromiso a 2025. Y ahí, bueno, pues habrá que ver. Siendo África, habrá seguramente algo en adaptación al cambio climático, pero lo que sí que es verdad es que la parte de las empresas que quedan fuera de las negociaciones, pero que ya es similar en tamaño a todo lo que acarrea la parte de delegaciones de países, es que el gobierno de Reino Unido en la cumbre del año pasado en Glasgow hizo un trabajo muy importante de alianzas de sector privado en temas que había definido en vehículo eléctrico, en emisiones cero netas para 2050, en adaptación, en biodiversidad y capital natural, en movilidad, y ahí la parte de los bancos, ahí sí que hay una masa crítica cada vez más grande de empresas que forman parte y que se suman a ese tipo de alianzas y ahí sí que yo creo que habrá movimiento porque al final lo que estamos viendo es que las empresas están yendo por delante de los gobiernos en todo el tema de lucha contra el cambio climático. Pero en lo que es negociaciones internacionales es que no toca, yo creo. Yo creo que lo comentabas hace un momento, el aspecto clave para los países en vías de desarrollo es la financiación climática y creo que es un momento muy malo para alcanzar compromisos por parte de los países desarrollados porque Europa está inmersa en la financiación de una guerra y porque Estados Unidos exactamente está en la misma posición, por lo tanto siempre es un tema muy controvertido qué cantidad de dinero, cómo se contabiliza, si la ayuda al desarrollo que ya se estaba dando antes se contabiliza como financiación climática o no, si es financiación, o sea, dinero a fondo perdido o son préstamos a bajo interés, préstamos blandos, todo eso creo que es un momento muy malo, ojalá me equivoque, para de alguna manera conseguir avances en aquello en lo que haya que avanzar. Y por otro lado, pues está la incógnita de cuál es la posición que va a tomar Rusia porque Rusia estará presente y los países, digamos, del entorno de Rusia también. No tenemos que olvidar que los acuerdos que se toman en las sesiones plenarias, los acuerdos finales son por estricta unanimidad, es decir, las COPs, el milagro es que se hayan alcanzado acuerdos porque el mundo es tan diverso, 196 partes o países pueden tener 196 visiones, no tantas, pero unas cuantas visiones diversas y cualquier acuerdo que pueda ser significativo puede ser bloqueado por Rusia o por Bielorrusia o por cualquier otro país, digamos, del entorno. Por lo tanto, soy irrazonablemente pesimista con esta COP, si efectivamente hay que llegar a algún tipo de acuerdo en el plenario, que pueda salir adelante, pero esa es una incógnita, qué posición va a tomar Rusia. Uno de los primeros, de las primeras personas, de los primeros cargos políticos que se opuso a la guerra y que se exilió era el negociador ruso en los temas de cambio climático, el jefe de la delegación rusa en la COP. Entonces, bueno, incógnita para ver qué va a suceder en Sam & Shake. Bueno, también se ha ganado un nuevo aliado, que sería Estados Unidos, después de, o con la llegada de Joe Biden, parece ser que Estados Unidos regresa otra vez a la agenda climática y ahí sí que a lo mejor se podría presionar más a todos estos países en todo esto, pero efectivamente es un momento muy complejo. Hay habido momentos de subidas y bajadas, hubo el momento estelar de Estados Unidos con China en la cumbre de Glasgow y luego se ha peleado Estados Unidos con China hace poco y entonces ahí estamos un poco en ese juego, pero desde luego que este Estados Unidos no es que sea una buena noticia, es que es la única forma de que esto avance. Ya vamos a ir acabando porque, por desgracia, el tiempo pasa y se nos acaba, pero quería volver otra vez un poco a la situación de España, ya de modo prácticamente de conclusión. Tenemos que, digamos, seguir apostando por todo ello. ¿Es posible que un cambio político pueda trastocar todo esto que ya se ha emprendido? Digamos, toda esta transición que ya se ha emprendido. No sé cómo lo veis vosotros si en este ámbito se debería seguir el camino actual o qué es lo que nos puede deparar el futuro. Bueno, el camino actual, yo soy una convencida, porque para eso llevo más de 20 años dedicándome a esto y lo tengo claro. Y te lo he dicho antes, para mí o es un compromiso país o esto no puede ser. Tú no puedes proyectar las inversiones, los objetivos, los retos, el cambio, porque es una revolución que hace falta para cumplir con esas emisiones netas cero en 2050 y que cada cuatro años estemos pendientes de si eso es verdad o eso no es verdad, porque entonces ¿quién narices va a invertir en esto? Entonces, es que yo no quiero contemplar un escenario en el que dependa del político de turno que esto sea verdad o no. O es o no es. Y si decidimos que no es, genial, pero tendremos que decidir si sí o si no. Y esto tiene que estar por encima de quién esté gobernando. Yo eso es lo que espero. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero sí que es verdad que en función de las distintas opciones políticas hay distintas también, digamos, opiniones incluso sobre si existe o no el cambio climático. O sea, que digamos que podemos llegar a discutir hasta los orígenes de lo que estamos haciendo. Pero al final estamos en un entorno en el cual estamos en Europa. Entonces, si queremos seguir en Europa, hay que cumplir las reglas que nos hemos dado ante los 27 países o hacemos un spine exit o tendremos que seguir en esta senda. Si nos vamos de la senda, vamos a perder económica, no solamente económicamente, sino también técnicamente. Lo cual, digamos, sería, ahora que tenemos la gran oportunidad del cambio, la gran oportunidad para mejorar algunas cuestiones de nuestra economía y ser más competitivos, no olvidemos que, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía identificaba a España como, digamos, el país en el entorno de la Unión Europea que podía ser el principal suministrador de hidrógeno verde del resto de la Unión Europea. Es decir, que seríamos autosuficientes teóricamente y además seríamos o tendríamos ser capaces de exportar. Entonces, perder esas oportunidades es perder desarrollo económico, es perder bienestar y es no cumplir con el entorno en el que estamos. Yo creo que no puede haber vuelta atrás. Y hay que separar un poco la paja del grano porque, lo que decíamos antes, ¿queremos reducir las muertes por contaminación atmosférica? Evidentemente, todo el mundo quiere. ¿Queremos apostar por una industria española puntera? Evidentemente, todo el mundo quiere. ¿Queremos tener tecnología que nos permita protegernos de las danas que estamos viendo en el levante español cada año más? ¿Queremos tener tecnologías que nos permitan hacer frente a veranos de 50 grados que lo hemos visto este verano? Pues lo podemos llamar como queramos, pero eso significa que queremos luchar contra el cambio climático y que apostamos por la descarbonización. Y da igual como lo llamemos. ¿Queremos reducir la dependencia energética? Todos queremos. Pues queremos todo lo mismo, yo creo. Pero también hay voces que están avisando, o bueno, o se ha oído durante esta crisis, que digamos que la lucha contra el cambio climático, nadie había dicho que iba a ser gratis ni que iba a salir todo, que no iba a costar y que se iba a hacer todo fácil. Entonces, ahora pues están saliendo como esta crisis de precios energéticos, que está mostrando esa parte mala de todo esto, pero también acuciado por el asunto de la guerra. Pero ¿qué opináis vosotros de esos riesgos que tiene esta lucha contra el cambio climático, cómo afrontarlos en cuanto a lo social, digamos, de que, digamos, no haya o se eviten, por ejemplo, conflictos sociales en el camino que estamos recorriendo de la transición energética, la lucha contra el cambio climático? ¿Qué opináis al respecto? Es que no es gratis, no es gratis, lo hemos visto en los chalecos amarillos en Francia y no es gratis hasta el punto que la Comisión Europea es tan consciente como que en este nuevo comercio de derechos de emisión que se está planteando en el marco de esta vuelta de tuerca a los objetivos del Fit for 55. Hay un fondo social para el clima que el objetivo hoy está pensado para eso, para hacer frente al incremento de costes que van a sufrir los ciudadanos por todas las medidas que hay que poner en transporte, en edificación. Entonces, hay que acompasar eso con medidas de ayuda a las poblaciones que, por supuesto, que esto no es gratis, eso está claro. Impactos hay. Igual que el cambio, digamos, que las emisiones generan un impacto y las estamos mitigando, la transición energética, la transición ecológica, en definitiva, también tiene impactos y también hay que mitigarlos, es decir, hay que realizar ambas cuestiones. Voy a poner énfasis en dos temas que a mí, digamos, me preocupan, tanto personal como profesionalmente, y es la contestación que empezamos a tener en la implantación de las energías renovables. No olvidemos que para producir, digamos, toda la energía, por ejemplo, mediante instalaciones fotovoltaicas, estamos teniendo parques fotovoltaicos o de concentración solar que ocupan grandes extensiones de terreno y mucho más vamos a tener que ocupar. Entonces, eso, digamos, que entra un poco en contradicción o en choque con usos de esos terrenos por parte de las comunidades, fundamentalmente de las personas que viven en estos medios rurales, en nuestros pueblos, y ahí, digamos, una oposición. En algunos casos, aunque nadie niega las ventajas, lo que sí, digamos, se quejan, digamos, los que están en los entornos es cómo se ven desplazados de uso de esos terrenos, de esos territorios. Y a mí hay otra cosa que me preocupa especialmente y es el, digamos, para qué vamos a utilizar un metro cúbico de agua, para qué vamos a utilizar mil litros de agua, para generar hidrógeno, para regar, para usos sociales, recreativos, deportivos, para el suministro, digamos, domiciliario, le tenemos, digamos, asegurado como primera opción. Pero, ¿dónde va a estar, digamos, o cómo vamos a confrontar eso en un país que tiene un déficit hídrico muy importante en los últimos 25 años y donde estamos viendo que la trayectoria que se nos viene por delante en términos de precipitación es bastante preocupante. Si el hidrógeno verde lo vamos a generar con agua de mar, vamos a tener, salvo que haya otra, digamos, alternativa tecnológica, vamos a tener que desalarla, luego vamos a sumar más energía a la energía y eso tendrá, digamos, otra ocupación del terreno o otra, digamos, ocupación o implantación de parques eólicos. Todo eso yo creo que hay que darle una buena vuelta para que nadie se sienta ni perjudicado ni desplazado y que los que están más cerca de esas instalaciones puedan tener también otras ventajas adicionales. Y ahí está, digamos, la habilidad del regulador y de nuestros políticos y políticas para poder encontrar las soluciones. Y de la colaboración público-privada, como os decía, en otro nivel que no es en el que estamos ahora. Bueno, ya sí que se nos ha acabado. Yo estaría haciéndoles preguntas y conversando con vosotros dos durante mucho más tiempo, pero a modo de conclusión, 30 segundos, no sé si queréis poner el foco donde más os apetezca, pero a modo de conclusión, Cristina. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que hemos avanzado mucho en el debate de la sostenibilidad. Creo que es una apuesta buena para España y creo que partimos, no como otras veces históricamente, creo que podemos partir de una situación buena y tenemos una oportunidad con los fondos europeos y yo espero que seamos capaces de aprovecharlo. Yo diría que nos quedan por delante 28 años donde los cambios tecnológicos todavía ni siquiera los estamos previendo o afrontando y que va a haber un cambio en muchísimas de las cosas que hacemos y de cómo las hacemos para alcanzar un objetivo donde España es uno de los países, posiblemente el país de Europa, más beneficiado en conseguir que esos impactos del cambio climático se minimicen. Pues Luis, Cristina, Cristina, Luis, muchísimas gracias a los dos por esta gratísima conversación, he aprendido mucho una vez más. También muchas gracias a la Fundación Naturi por haber organizado esta jornada y sin más ya les voy a dejar para finalizar la sesión de hoy, esta sesión con don José Manuel Morán, que es vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, que va a ser el encargado, como os decía, de dar fin a esta sesión organizada por la Fundación Naturi. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan presencialmente y también a todos los que nos están viendo a través de los mecanismos de streaming. Bueno, yo agradecer a Ramón, a Cristina y a Luis. Esta ha sido una conversación magnífica. He tenido un cierto miedo de que nos estropeéis la próxima sesión que iba a ser sobre la COP27, que la haremos aquí dentro de unas semanas, pero yo creo que habéis planteado los temas, primero con una visión positiva de lo que hemos conseguido hasta ahora en España. O sea, es decir, cuando España empezó con las renovables hubo muchas críticas, hubo muchos problemas, seguimos teniendo problemas de cómo organizar el miso energético, pero yo creo que España tiene una posición en estos momentos bastante esperanzada. La última vez que estuve aquí fue con motivo de que hicimos una sesión con la Fundación Naturi sobre la conmemoración de los 50 años de la Cumbre de Estocolmo, porque allí empezó todo. En ese momento el Club de Roma acababa de publicar su informe de los límites al crecimiento, que se cumplen 50 años ahora de la edición en castellano, y cuando se escribió los límites al crecimiento y cuando se compartió aquella conferencia de Estocolmo, había muchas dudas porque los países subdesarrollados decían bueno, ustedes se han preocupado ahora por el medio ambiente, pero es que nosotros nos tenemos que preocupar por el desarrollo, por el desarrollo de nuestras sociedades. Ustedes han consumido energía y han consumido materiales en el siglo XIX y en el siglo XX y ahora pretenden que nosotros nos apretemos el cinturón y que nuestra huella ecológica sea menor que la de ustedes. Sin embargo, Cristina lo ha dicho en un momento determinado, y es que el Club de Roma ya desde aquel primer momento planteó un tema de esperanza. Fíjense que el Club de Roma ya desde los primeros momentos enunció un trilema mucho más complejo que el propio trilema de Rodrik de la globalización, y es cómo construir una sociedad socialmente solidaria con una economía suficiente, es decir, con una economía viable y siendo ecológicamente perdurable. Esto es muy fácil de decir, pero cuando uno se lo plantea, y lo vemos en las chapitas estas que llevan algunos de los ODS, pues uno cuando mira los ODS, el Club de Roma calcula que la huella ecológica de los ODS son cuatro planetas, lo cual significa que tenemos, como en aquel momento planteó el Club de Roma, que buscar la esperanza en los avances científicos y técnicos y en la innovación y en la capacidad de los humanos para salir de situaciones complejas. Ahora mismo estamos en una situación complejísima, en una situación donde, y lo habéis dicho vosotros, la COP27, yo no sé cómo se va a poder organizar, porque tenemos un problema geopolítico tremendo. O sea, el mapa geopolítico se ha roto, no podemos pensar en términos de estabilidad. El sistema de Naciones Unidas se está demostrando absolutamente inútil. ¿Por qué? Porque se había planteado a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y para una sociedad que era una sociedad, ni siquiera la sociedad postindustrial de la cual se empezó a hablar unos años después. Era una sociedad industrial. Y era una sociedad que giraba alrededor del Atlántico y que además giraba alrededor de Europa y Estados Unidos. China no existía. No era una gente. Rusia había ganado la guerra, pero era una sociedad muy poco desarrollada, como lo sigue siendo ahora. Y, sin embargo, ahora nosotros tenemos que construir un nuevo marco geopolítico, tendremos que dotarnos de instituciones internacionales capaces de encontrar consensos y esto hace tremendamente difícil todo el proceso. Con lo cual, el cambio climático y todos los problemas que acarrea el cambio climático tienen que venir asociados a que sepamos medir. Y por eso es tan importante vuestro informe. A mí vuestro informe me ha encantado, porque es que el gran problema que tenemos es que a veces no medimos y decimos cosas como que vamos muy mal en España o vamos muy bien. Y dice, oiga, aquí hay estadísticas que dicen que no es para estar tan descontentos, que puede ser que estemos haciendo los deberes. Evidentemente, nunca los vamos a hacer bien del todo, porque siempre quedarán cosas por hacer. Pero lo importante es el proceso, y ese proceso yo creo que está siendo positivo. ¿Cuáles son los problemas? Y también, Cristina, te tengo que citar, porque al final del informe de los límites al Club de Roma, el Comité Ejecutivo del Club de Roma de entonces, comandado por Aurelio Pechei y Alexander King, que eran los creadores del Club en el año 68, Aurelio Pechei se hacía una pregunta cuando acaba el informe. El informe, si ustedes han tenido ocasión de tenerlo en sus manos, ojearlo, es que es difícil de conseguir ahora, nosotros estamos debatiendo si el capítulo hace una edición nueva en castellano 50 años después. Hemos hecho una edición en gallego, que se ha presentado en junio de este año, pero el informe acababa con una reflexión que hacía Aurelio Pechei, y Aurelio Pechei se planteaba que es muy fácil los objetivos, fijar objetivos, pintar el futuro, describirlo, pero lo difícil es cómo se llega a él, lo difícil es encontrar las herramientas para llegar a ese futuro. Y esas herramientas no están, esas herramientas las tenemos que construir día a día, y tendremos fallos, y nos equivocaremos, y la pifiaremos muchas veces. Pero lo importante es tener claro que la única manera de salir es buscando el desarrollo humano y buscando una cosa que es importante, que era uno de los objetivos del Club de Roma cuando se creó, la gobernabilidad, ir más allá de la gobernanza, ir más allá de los reglamentos y las regulaciones establecidas, ser capaces de, ante situaciones de crisis, de encontrar nuevos elementos para salir de las mismas, es decir, tener capacidad de gobernar nuestros asuntos, y gobernarlos en favor de todos. La Unión Europea ha hecho muchas cosas, y quizá la más importante para España, y esto hay un miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español del Club de Roma, que seguramente ustedes lo habrán conocido y lo habrán oído en sus charlas, que es José Ramón Lasuén, que desde hace muchos años nos aclara siempre en las intervenciones que tiene la Junta, de que la gran suerte que tiene España es estar dentro de la Unión Europea, porque la Unión Europea marca unos marcos reglamentarios, unos marcos regulatorios y unos marcos de actuación que nos permiten seguir avanzando. Con todas las contradicciones que ha puesto de manifiesto hace unos días el alto representante para la acción exterior, don José Borrell, que ha recordado que, oiga, seremos muy listos fijando objetivos, pero no nos habíamos enterado de que estos nos podían invadir y que esto iba a tener consecuencias desde el punto de vista energético. Piensen ustedes que una de las cosas que ha venido a demostrar la guerra de Ucrania es la fragilidad de nuestro sistema. ¿Cómo es posible que los alemanes tuvieran esa dependencia del gran ruso? ¿No nos damos cuenta que nosotros tuvimos la suerte de hacer las gasificadoras que hicimos en las costas españolas en los años 80? Fue un milagro y fue un milagro que yo que tuve la suerte de participar profesionalmente en aquellos años y en la recepción de nuevos fondos era encontrarnos con que llegaban recursos de Europa y resulta que no habíamos recibido nunca recursos. Yo entonces trabajaba en una gran empresa española y aquella empresa nunca había recibido ninguna ayuda pública y, sin embargo, recibió algo que nos ha permitido tener ahora la red de fibra óptica que tiene este país gracias a aquellas primeras inversiones que se hicieron con fondos europeos, con fondos estructurales. Hoy yo no tengo ninguna duda que vamos a poder aprovechar los fondos. Tendremos dificultades. Habrá muchas dificultades porque no es sencillo. O sea, lo sencillo normalmente conduce al fracaso. Las cosas tienen su coste, tienen su complicación y requieren de nosotros que pensemos y que pensemos y que confiemos en nosotros mismos. Esto es lo que... Pues la SUEN siempre dice la suerte que tenemos es que la economía y esta última pregunta que hacía Ramón de si hay un cambio político dice que si hay un cambio político es que hay cosas que se tienen que mantener. Si es que no nos podemos salir del carril los carriles están ahí. Otra cosa es que tú hagas unas declaraciones que aparezcas más negacionista, menos negacionista que digas que solo vas a poner placas solares o que vas a poner solo molinos pero otra cosa es que tú te vas a dar cuenta que la realidad no te permite pasar de la nada a un todo renovable. Tendrás que hacer una transición y esa transición te lleva a contradicciones como la taxonomía de meter las nucleares y el gas entre las renovables. Bueno, pues ¿cuántas transacciones hacemos en nuestras vidas cotidianas cada uno de nosotros? Y algunos que ya desgraciadamente no tenemos suegra pues las hacemos incluso con el vecino con un primo porque la vida es así la vida es transacción es compromiso es ceder es aprender y es aprender a avanzar a veces cediendo. Simplemente darle las gracias por su asistencia gracias a la Fundación Naturi porque nos permite participar en una conversación en la cual nosotros hemos tenido la suerte de ojear y ver el libro que habéis hecho que es un informe magnífico y que yo creo que nos permite saber que este país avanzará en la medida que sea capaz de medirse porque normalmente cuando uno mide como decía Lord Kelvin cuando uno mide mejora y cuando no se miden las cosas pueden empeorar y es importante saber que los sectores están interrelacionados que no podemos pensar que los sectores del transporte vayan a bajar sus emisiones si resulta que estamos desatendiendo cosas como un desarrollo de infraestructuras que permita rebajar las emisiones ustedes se acuerdan que en la época última de Zapatero hubo un plan integral que miraba por el ferrocarril por los transportes por todo aquello ¿dónde quedó aquello? aquello se lo llevó por delante la crisis de Lehman Brothers y nadie nos hemos vuelto a acordar de ello de vez en cuando nos acordamos de que la mayoría de nuestro transporte se sigue haciendo por carretera convendría que nos mirásemos este tema y convendría que empezáramos a plantear no solo mirando el sector del transporte sino mirando infraestructuras mirando presupuestos mirando fiscalidad al final es la frase de Jean Monnet cuando un problema es difícil de resolver conviene ampliar el entorno porque solo ampliando el entorno veremos que hay otras posibilidades y las posibilidades surgen de la complejidad y de la esperanza en poder resolverlo por nosotros mismos muchísimas gracias y nos veremos dentro de unos días si estos señores de la Fundación Naturge nos siguen invitando que para nosotros ellos son un socio institucional nuestro y son una suerte el poder tener una fundación como esta que está emitiendo continuamente informes y que algunos de ellos son muy importantes recordárselos a la sociedad española porque a veces nos movemos en dilemas y en polémicas estériles de intentar convencernos con frases y con esloganes hay que ir a los números hay que ir a ver cuál es la realidad y hay que tener la esperanza de poder transformarla muchísimas gracias cuídense mucho y nos vemos en unos días de nada muchísimas gracias